... Señoras, señores, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo. La Navidad en las 16 barriadas rurales de Jerez está siendo más luminosa y especial que nunca gracias al incremento de los puntos de luz en sus calles, a la celebración de más de 13 zambombas y a la programación especial para los niños que disfrutarán de nevadas, cartero real y espectáculos de magia sin olvidar las cabalgatas del 5 de enero. La alcaldesa Mame Sánchez, acompañada del delegado de Medio Rural Jesús Alba, ha presentado este martes la programación de Navidad que desde principios de diciembre está teniendo lugar en las 16 barriadas rurales de Jerez. Sánchez ha resaltado que se trata de una programación como nunca antes se ha visto en estas barriadas. La alcaldesa ha explicado que se han incrementado el presupuesto para, entre otras cosas, poner más alumbrado de Navidad por las calles. ¿Especial? Bueno, pues habrá más alumbrado que años anteriores. Si teníamos en las barriadas, entre todas ellas, 16 puntos de luz. Este año aumentan a 48. Es decir, pasan de un punto de luz en cada barriada a cuatro. Por su parte, Jesús Alba ha incidido en el aspecto convivencial de estas fiestas que pasa necesariamente por la celebración de 13 zambombas. Lo que vamos a llevar también es, como ha dicho la alcaldesa, esa magia de esas zambombas aquí en Jerez, pues también a nuestra zona rural para que nuestros vecinos de la zona rural puedan tener momentos de convivencia y de diversión que tanta falta hace en estos momentos y, por lo tanto, potenciamos también un mayor presupuesto todos esos eventos de zambombas y convivencia en nuestra zona rural. A todo esto se suman las cabalgatas que tendrán lugar el día 5 de enero en estas barriadas y la programación especial para los niños que incluye, entre otras citas, la presencia del cartero real, nevadas y espectáculos de magia. Y Jerez está siendo, durante el Puente de la Inmaculada, la ciudad de la provincia con mayor ocupación hotelera. La culpa de este dato hay que buscarlo, sin duda, en la celebración de las zambombas, que desde hace unos años ha convertido a la ciudad en el gran referente de la Navidad mínimo a nivel provincial. Precisamente, la alcaldesa ha destacado este buen dato para los hosteleros, el empleo y la economía local en general. Hoy daban como la ciudad con más plazas hoteleras ocupadas dentro de la provincia de Cádiz y, bueno, también, pues, un movimiento económico que lo podrán hacer el comercio, las tiendas y todas las contrataciones que hay, que nunca se nos olvide, todas las contrataciones que en estos momentos se está haciendo en Jerez y fuera de Jerez de lo que significa el producto de zambombas, ¿no? La programación de Navidad prevista por la Asociación de Belenistas de Jerez tuvo uno de sus momentos culminantes el pasado fin de semana con el pregón de la Navidad que estuvo a cargo de Marco Antonio Gómez Moreno, quien reivindicó desde los claustros de Santo Domingo la tradición de la Navidad cristiana. El pregonero de la decimotercera edición del pregón de la Navidad, Marco Antonio Gómez, estuvo presentado por el periodista Gabriel Álvarez, quien glosó las virtudes del que iba a ocupar el atril de la sala refectorio de los claustros de Santo Domingo. Marco Antonio Gómez desgranó un pregón marcado por la forma de vivir la Navidad en Jerez. Una nueva Navidad asoma ante los resquicios, que ya rebosa el lagar y se inunda de buen vino, brindaremos por quien vino para este mundo salvar. Que no te calles, Jerez, y en este tiempo de espera descorcha ya las soleras que el niño vuelva a nacer en Belén, de la frontera. El pregón también se mostró crítico y reivindicó la tradición y la cultura cristiana de la Navidad. La Navidad, según nuestra tierra, llega siempre cuando tiene que llegar y comienza cuando ha de comenzar. Pero, sobre todo, nace a cada año en nuestros corazones y renace una vez más en nuestros recuerdos. Es cierto que los gigantes comerciales, los medios de comunicación y aquellos que nos gobiernan se empeñan cada año en adelantarnos una Navidad vacía y sin sentido, basada en la máxima de quien más tiene más gasto y, por tanto, es más feliz. El pregón al que asistió el Teniente de Alcaldesa de Cultura, Francisco Camas, estuvo amenizado por el grupo musical Esencia. El acto terminó con la entrega de Sendos Recuerdos por parte del presidente de la Asociación de Belenistas, Ramón García, al pregonero y su presentador, y sus palabras de felicitación en estas entrañables fechas. El Teniente de Alcaldesa de Cultura, Francisco Camas, ha asistido a la inauguración de la 43ª Muestra de Dioramas, que, organizada por la Asociación de Belenistas, estará expuesta hasta el próximo 8 de enero en la Sala Profundis de los Claustros de Santo Domingo. En ella se pueden contemplar dioramas de Navidad, nacimientos y escenografías navideñas realizados por miembros de la Asociación, junto a esculturas de artistas andaluces y la Muestra del Belenismo Andaluz. El horario para visitar la exposición es de 11 de la mañana a 2 de la tarde y 6 de la tarde a 9 de la noche. La muestra permanecerá cerrada las tardes del 24 y 31 de diciembre, el 5 de enero, y las mañanas del 25 de diciembre, 1 y 6 de enero. Continuamos. La alcaldesa de Jerez, Mámen Sánchez, y el delegado de fiestas, Rubén Pérez, han visitado la barriada de San José Obrero, donde han mantenido un encuentro con los vecinos con motivo de las fiestas navideñas. Durante su estancia, la alcaldesa ha inaugurado el Belen confeccionado por un joven de la barriada, Sergio Gallardo, dentro de la apuesta del gobierno local por promocionar la tradición belenística de la ciudad y los valores artísticos propios de la Navidad. El Belen, que se compone de unas 300 piezas, está ubicado en un local de la calle Santa Balbina y puede visitarse de lunes a domingo desde las 5 y media de la tarde a las 8 y media de la noche. El Ayuntamiento de Jerez ha dictado el bando de alcaldía que recuerda las normas que regulan la venta, suministro y uso de material pirotécnico ante la celebración de las fiestas navideñas. El bando recuerda que está prohibida la venta y el suministro de productos pirotécnicos en aquellos establecimientos que no cuenten con las preceptivas licencias gubernativa y municipal. Igualmente, se recuerda que no se puede vender estos productos a aquellas personas que manifiesten de forma clara que pueden encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes. De manera general, la manipulación o disparo de cohetes, petardos y en general fuegos artificiales está prohibida salvo que se cuente con autorización municipal expresa. Seguimos. La alcaldesa Mamen Sánchez, acompañada por el presidente de Asunico, Manuel García, ha presentado la campaña navideña Rasca y Gana que permitirá a la Asociación de Comerciantes y Hostelería repartir 50.000 euros en premios directos entre sus clientes. Asunico iniciará el reparto de 12.000 cartones una vez concluya el Puente de la Inmaculada. Esta campaña de promoción, en la que por primera vez participará el comercio ambulante, forma parte de las actividades organizadas gracias a las ayudas directas de 600.000 euros que el Gobierno Municipal ha concedido a sectores estratégicos de la ciudad. Nos vamos a sumar también a las campañas de otras asociaciones de comerciantes de la ciudad, que al final también han hecho una campaña de Rasca y nosotros nos sumamos. Nos hubiese gustado, teníamos ahí varias actividades, pero como esto no termina de acabar, el COVID está ahí, tampoco hemos querido esperar, sí, ser un poquito prudentes y esperar un poco al año que viene. El Gobierno local apoya a los viticultores y bodegas afectadas por la implantación de plantas de energías renovables en el marco de Jerez. La alcaldesa Mamén Sánchez y el teniente de alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz, mantuvieron días atrás una reunión con los representantes de viticultores y bodegas del marco afectados por la implantación de plantas de energías renovables. A esta reunión se sumó el presidente del Consejo Regulador, César Saldaña. El Gobierno Municipal expresó su apoyo y acordó que va a facilitar toda la información necesaria para que puedan presentar los recursos que consideren oportunos. Además, el Grupo Municipal Socialista llevará a pleno una propuesta para incluir el viñedo del marco en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz y como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Y sobre este asunto, el portavoz del Partido Popular, Antonio Saldaña, ha recordado que ya en 2018 los populares propusieron que las viñas, viñedos y casas de viñas se declararan como Patrimonio Cultural por la Unesco como la mejor fórmula para proteger este paisaje tan tradicional y que en las últimas fechas, han dicho, se ha visto muy alterado. Saldaña ha apuntado también que ya entonces se presentó este proyecto como una medida que además atraería más turismo, inversiones y empleo. Por último, los populares han recordado en alusión a la supuesta responsabilidad de la Junta en este asunto que quien lleva dos años presumiendo de llenar Jerez de placas solares y fotovoltaicas es el actual gobierno local. La mejor forma de proteger el viñedo es llevar a cabo la propuesta que ya pusimos en marcha en la campaña electoral que es la declaración de los viñedos, el paisaje de viñas y las bodegas de Jerez como patrimonio cultural por la Unesco. Y seguimos hablándoles de la instalación de parques eólicos junto a Viñas del Marco ya que Ganemos propone que el Ayuntamiento se sume a la iniciativa legislativa municipal para aplicar una moratoria a las plantas de energías renovables. La formación municipalista pretende así respaldar un plan de transición energética para la comunidad autónoma, preservar nuestro medio ambiente, nuestro patrimonio y nuestro paisaje rural. Ganemos defiende la necesidad de un pacto local por la transición energética justa y un plan municipal que ponga orden a la instalación de macroparques fotovoltaicos y eólicos dicen sin ton ni son. Casos como los de la zona de más charnudo y añina son paradigmáticos. No estarían sucediendo hoy día si la Junta y el Ayuntamiento hicieran caso a las voces que demandamos un plan sobre las energías renovables y una normativa a todos los niveles, tanto a nivel municipal como autonómico. También en el seno del Consejo Regulador del Vino, cuya influencia y conocimiento es evidente, hay voces que han solicitado medidas para la defensa del patrimonio vitícola común. Les contamos ahora en formato breve otras noticias referentes a las distintas actividades que se han llevado a cabo en este puente festivo en nuestra ciudad, donde no han faltado el ambiente de las zambombas o la tradicional fiesta del mosto. Este fin de semana concluyó el ciclo Música en tu Parque, una propuesta que tiene como objetivo poner en valor los espacios públicos de los barrios de Jerez. Todo ello a través de actividades culturales que potencian la participación y la convivencia. El ciclo culminó el domingo en el Parque de la Plata con la actuación de la Pompa Honda. Y este fin de semana de Puente hemos disfrutado del ambiente que han ofrecido las distintas zambombas que se han celebrado por toda la ciudad. Sin duda, de las más tradicionales, las zambombas de las hermandades, como la de la Hermandad del Cristo de la Inspiración, que tuvo lugar con un gran ambiente en la Plaza del Banco. La fiesta del mosto regresó este domingo en las tablas Poli la Niña, en la que ha sido su decimosétima edición. Una cita donde ha habido degustaciones de berzas realizadas por los vecinos de las tablas, además de los tradicionales concursos de ajo y de mosto, entrega de premios, así como espectáculos navideños. Vamos a hablarles ahora una jornada más de la tasa de incidencia del COVID que en nuestra ciudad aumenta y sube durante el inicio del puente en más de cinco puntos, hasta los 134,7 casos por cada 100.000 habitantes. Se han notificado 91 positivos en la ciudad, por lo que son ya 20.226 las personas que han contraído la enfermedad desde el inicio de la pandemia. No hay que contabilizar ningún fallecido en la ciudad. En nuestra provincia, la tasa registra un aumento de más de 20 puntos con respecto al pasado viernes y alcanza los 139 casos. En total, se han registrado 609 positivos más, siendo la cifra total de contagios de 116.132. Tiempo para el deporte. Mañana miércoles, el Jerez Club Deportivo viaja a tierras sevillanas para enfrentarse al Jerena en la decimoquinta jornada liguera, tras su victoria este sábado en Chapín frente al Conil, por 3-0. Por su parte, el Jerez Deportivo Fútbol Club, que venció al Canario San Fernando este domingo, viaja este fin de semana de nuevo a tierras canarias. Allí le espera el mensajero. El Jerez Deportivo Fútbol Club necesitaba con urgencia una victoria y esta llegó el pasado domingo en Chapín, en el tramo final del partido. En el minuto 80, Goma lograba batir al meta del equipo canario del San Fernando, lo que hace que sume 17 puntos y se coloque décimo sexto en la clasificación, en puesto de promoción de descenso. Este domingo viajará de nuevo a tierras canarias para enfrentarse en esta ocasión al mensajero. Por su parte, el Jerez Club Deportivo se enfrentará este miércoles al Jerena, dentro de la decimoquinta jornada del grupo décimo de tercera Real Federación. El equipo de Emilio Fajardo viajará a tierras sevillanas con el firme propósito de traerse para Jerez los tres puntos ante el equipo espalense que roza los puestos de promoción de ascenso y que de lograr la victoria podría hacerlo. Por este motivo, la directiva jerenense ha lanzado un llamamiento especial a la afición para que acuda al partido que se disputará a las doce del mediodía en el Leonardo Ramos de la Rinconada. Los jerezistas llegan con la moral por las nubes después de tres victorias consecutivas. La última el pasado sábado en Chapín frente al Conil por tres a cero con golazo de Juanito, otro de Correa y el último de penalti transformado por jurado. De ganar, el Jerez cuarto clasificado distanciaría al Jerena sexto en la clasificación en cuatro puntos. Y en división de honor, el Jerez industrial se enfrenta mañana a las cinco de la tarde al Ayamonte, líder del grupo uno de división de honor con 26 puntos por los 13 del equipo del Catavino y la Venencia, lo que le hace ocupar la decimoquinta posición. Por otro lado, el Guadalcacín viaja a tierras sevillanas para enfrentarse al Correa en el estadio Guadalquivir a partir de las cinco de la tarde. El Correa ocupa la tercera posición con 22 puntos mientras que el equipo guadalcacileño es quinto con 21 puntos. Ambos están en promoción de ascenso. Y vamos a cerrar el tiempo para el deporte contándoles que el servicio de deportes oferta 307 plazas para cursos de natación y 618 plazas para la modalidad de natación libre para los meses de enero, febrero y marzo del próximo año en las piscinas cubiertas José Laguillo, cumpliendo lo estipulado por las autoridades sanitarias al respecto en la normativa de prevención anti-COVID. Entre los cursos ofertados se encuentran los de natación de adultos de los niveles 0,1 y 2 y perfeccionamiento 128 plazas, gimnasia acuática para adultos 24 plazas, cursos para embarazadas 7 plazas y cursos infantiles de nivel 0,1 y 2 perfeccionamiento pre-infantiles y bebés 148 plazas, además de la natación libre de lunes a viernes en diferentes franjas horarias 618 plazas. El plazo de entrega de las pre-inscripciones se puede realizar hasta el 16 de diciembre. Jornada la de este martes de cielos poco nubosos tendiendo a nubosos al anochecer sin descartar precipitaciones débiles y dispersas, temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ascenso, vientos de componente norte flojos, girando en general a componente oeste y aumentando en el litoral más intensos en el área del estrecho. Hoy en Jerez alcanzaremos una temperatura máxima de 19 grados, la mínima será de 4 grados centígrados. Para la jornada del miércoles cielos cubiertos con precipitaciones por la mañana quedando los cielos con intervalos nubosos al resto del día. Temperaturas mínimas en ascenso, máximas en descenso en el interior sin cambios en el litoral. Vientos de componente oeste más intensos en el litoral girando a noroeste y arreciando. En cuanto a los termómetros en Jerez este miércoles tendremos una máxima de 17 grados, la mínima será de 8 grados centígrados. Nos marchamos y lo hacemos en este martes de Puente de la Inmaculada con Nochebuena de los Grandes. El espectáculo que bajo la dirección de Antonio Malena hizo las delicias de las personas que asistieron a verlo al Villa Marta este pasado domingo. María del Mar Moreno, Macarines o la soprano Maribel Ortega fueron algunos de los artistas invitados a este homenaje a los grandes de la tierra como Paquera o Terremoto entre otros muchos que se tributó en forma de villancicos. Con estas imágenes les decimos adiós, volvemos el jueves. Sean felices. Escuchando a la paquera villancicos o veré escuchando a la paquera villancicos o veré veníamos juntos en un carro con vinillo y agua ardiente veníamos juntos en un carro con vinillo y agua ardiente veníamos juntos en un carro a la casa s